La vida y el triste final de Melody Anderson Después de la secundaria, Anderson completó una licenciatura en periodismo por la Universidad de Carleton en Ottawa, Ontario. Anderson sirvió una breve temporada como reportera en el aire para el Canadian Broadcasting Corporation, antes de viajar al sudeste asiático y a Australia, donde trabajó como una de las primeras reporteras no australianas que trabajaba para un periódico de Sydney. Al regresar a América del Norte, la primera exposición nacional de Anderson fue como estrella invitada en la serie de 1977, Logan's Run, y como Sweat Hawk en un episodio de 1977 de Welcome Back, Cotter. Hizo numerosas apariciones como invitada en televisión, incluyendo Archie Bunker's Place, Battlestar Galactica, Dallas, TJ Hooker, Chips o el episodio piloto del Equipo A, y también The Fall Guy. Tuvo papeles recurrentes en St. Elsewhere y en Jake and the Fat Man. Fue la protagonista femenina de la serie Manimal de la NBC en 1983. Fue una estrella invitada en el episodio de Murder, She Wrote, Prediction Murder, en 1989. Anderson interpretó a la protagonista femenina Dale Arden en Flash Gordon de 1980 y a Janet Gillis en Dead and Buried de 1981. En 1983 interpretó el papel principal en una película para televisión llamada Police Woman Centerfall, en la que su personaje, una oficial de policía divorciada, es despedida después de posar desnuda para una revista masculina. Se basaba libremente en la historia real de Springfield, Ohio, de la patrullera Barbara Shant, que posteriormente fue despedida de su trabajo después de posar desnuda en la revista Playboy a principios de la década de los 80. Flash Gordon es una película de ópera espacial de 1980, dirigida por Mike Hodge, basada en la tira cómica King Theatres, del mismo nombre creada por Alex Raymond. La película está protagonizada por Sam J. Jones, Melody Anderson, Ornella Muti, Max Bonsido y Topol, con Cimo Zidaltom, María Ángela Melato, Brian Blast y Peter Wingert en papeles secundarios. La película sigue al mariscal de campo estrella Flash Gordon y sus aliados, Del Arden y Hans Tarkov, mientras unen las facciones en guerra del planeta Mongo contra la opresión de Ming, el despiadado, interpretado por Von Sydow, quien tiene la intención de destruir la Tierra. En 1986 apareció, junto con Nicolas Cage, en The Boy in Blue y con Chuck Norris en Fire Walker. Protagonizó la película para televisión Beverly Hills Madame, de 1986, protagonizada por Faye Dunaway. De 1992 a 1993, Anderson interpretó a Natalie Marlowe y, brevemente, a su hermana gemela, Janet Dillon, en la telenovela All My Children. Fire Walker es una película de comedia de acción y aventuras estadounidense de 1986, protagonizada por Chuck Norris, Lois Gossett Jr., Will Samson y Melody Anderson. Fue dirigida por J. Lee Thompson y escrita por Norman Alayiem, Robert Gosnell y Jeffrey M. Rosenbaum. Este fue el primer papel cómico de Norris, dándole la oportunidad de burlarse de su personaje de acción. Interpretó a Eddie Adams en la película para televisión Ernie Kovacs, Between the Latter, junto con Jeff Goldblum como Ernie Kovacs. También interpretó el codiciado papel de Marilyn Monroe en la película para televisión Marilyn and Bobby, Her Final Affair, de 1993. Su última aparición en televisión fue en 1995 como estrella invitada en el resurgimiento de la CBS de Barks Law de corta duración. Anderson ha hecho apariciones en convenciones de género, como la Convención de la Gran Manzana de octubre de 2009 en Manhattan. Anderson tiene licencia en California como clínico-terapeuta EMDR certificada. Anderson es trabajadora social clínica licenciada en los estados de Nueva York y California y con prácticas privadas en Manhattan y West Los Ángeles. También facilita terapias a grupos en varios centros de tratamiento en el área de Los Ángeles. Anderson es conferencista internacional y portavoz de los medios de comunicación sobre adicciones y la familia. Ha realizado presentaciones sobre el abuso de sustancias y también sobre otras áreas de estudio relacionadas con la salud mental. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Melody Anderson. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video.